¿Qué pedo me agarre? 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 Yo tengo una resaca que me parte la cabeza De tanto mezclar mi notito con cerveza De tanto mezclar mi notito con cerveza Y no sepan más males que patrulleros Hey, 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 hey Tenemos un sartén de secreto Carry unas empanadas Nos coorden el bato Bato Y ahora con los pibes nos pican Damos dos, todos en la esquina Tumando bato Y ahora con los pibes nos pican Damos dos, todos en la esquina Tumando bato Todos en la esquina Hasta que salga el bato ¡A la burra, conmigo! ¡Basta para la musiquita, mierda! ¡Qué pelo me agarré! 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 Yo tengo una resaca que me parte la cabeza De tanto mezclar mi notito con cerveza Yo tengo una resaca que me parte la cabeza De tanto mezclar mi notito con cerveza ¡Basta para la musiquita, mierda! ¡Basta para la musiquita, mierda! ¡Basta para la musiquita! Todos en la esquina tomando alcohol Y ahora con los pibes en un pinto Todos en la esquina tomando alcohol Todos en la esquina hasta que salga el sol ¡A la burra, conmigo! ¡Basta para la musiquita, mierda! ¡Basta para la musiquita, mierda! ¡Basta para la musiquita, mierda! ¡Mariquito! ¡Dietro! 32